Este exitazo bravo ¿Quién dice que ando llorando? ¿Quién dice que ando gritando? Que me muero por tu amor Tú sabes que ando tomando Y el corazón navegando Entre copas de limón Que me muero por tu amor Si quiero que se quiera Me encuentro de mí ¿Quién dice que ando canto Que me haces de ti? Mejor hazme cuenta Que murimos tú y yo Dos dones en grumo Que me muero por tu amor Me la duro por tu amor Música ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!